¿Estás persa o estás peleado con tu chino? Ah, ¿con el chino? No, yo con el chino. Ya hemos terminado hace una semana y media. Y oiga, primicia. ¿Y para eso te ríes también? Por fin se dio cuenta el chino. Por ti lo ha dejado, ¿sí? No, yo al chino lo quiero un montón, es un gran amigo mío. No, hemos terminado en las mejores condiciones. No era el momento tal vez indicado para seguir en este momento, pero hemos terminado bien y tenemos nuestras razones, pero él sabe que lo quiero y somos amigos y todo bien. Tanto pollo que he comprado se quedó sin plata. Oye, es por eso que estabas llorando otra por la discoteca con el chino que te perseguía. ¿Quién perseguía a quién? Qué pena me da, de verdad. Ustedes se veían bastante bien juntos. Te estás vaciando. Es que el sábado yo salí con mis amigas, salgo con sus amigos y dio la casualidad de que nos encontramos en el mismo sitio, pero en verdad todo bien, nadie lloró. Estuvimos tranquilos y todo bien. Todo bien. ¿Por qué te ríes también para esto? ¿Tan rápido superaste ya? No, 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 no. No es que tan rápido he superado esto. Oye, disculpe el momento triste, pero ha habido una caída extraordinaria ahorita. Por gracioso, pues el caballo cayó. Patinó el caballo. A ver. Allí va. Ahí está, pues, ahí está. Ahí está, pues, por palomía. Listo, al señor Chulio. Por palomía. Pero yo me caigo por las puras, ¿ah? Ni siquiera siendo una palomiana, me caigo nomás. ¿Estás bien contenta? ¿Has conocido a otra persona tan rápido? No, no, no. Yo no estoy contenta, en verdad. ¿Quién está contento? Él. Tal vez, no, ninguno de los dos, este, estamos de luto, si se podría decir yo. ¿Y por qué te ríes si estás de luto? Porque no, yo siempre me río, trato de verle lo mejor a la vida. Bueno, el chino también imagino que le ha visto lo mejor a la vida, que es haber terminado contigo. Les voy a decir una cosa a todas las chicas, y también va para mí. Cuando a veces las cosas ya no dan para más, lo mejor es terminar. Porque si no te hostigas, o nos podemos terminar odiando, que terminar así bien como amigos, y nos llevamos súper bien, yo lo quiero un montón, y yo estoy tranquila y él también. Esa voz, esa voz lo hostigó. Oye, bueno, ahora es consejera, pero lo que dice es cierto, ¿ah? ¿Qué, qué? Lo mejor, porque si seguíamos, tal vez nos íbamos a terminar como que ya odiándonos un poquito, pero... Ahora, yo te digo que está bastante contenta, feliz, tranquila. ¿El chino cómo está? Él también está tranquilo, no hemos hablado, la verdad, de que hemos terminado, pero yo sé que él está bien. ¿No tiene nada que ver con que él no sabía el nombre ni de tu papá ni de tu mamá? No, nosotros ya habíamos terminado antes de eso. Yo traté de no comentarlo mucho, para no hacer tanto show con esto, esos días yo estaba mal, estaba triste en realidad. Ahora ya estoy un poco mejor, ya estoy mejor. Y es verdad que por eso el chino se ha ido a Cancún para festejar. ¿Se ha ido a Cancún? ¿Por qué te molestas? Oye, chino, tú me habías prometido que íbamos a ir de viaje, ya pues. No, pero estamos bien con el chino, yo lo quiero un montón a Anthony, es un gran chico y ya pronto va a haber oportunidad para que seamos más buenos amigos. Escúchame, ¿y por qué está Alejandra Olegó recalándote indicaciones como si fuera también tu asesora? Bueno, ella sabe los temas también, pues, ¿no? El día que yo terminé con el chino, la persona que más estuvo ahí, que me escuchó y todo fue ella. Qué bonito. Me parece que están las amigas Alejandra, me parece muy bien que se apoyen entre ustedes. ¿Por qué está sonando el teléfono? ¿Hay una llamada jefe? ¿Quién es a ver? Adelante. ¿Aló? ¿Aló? Hable, hable, chino, hable, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? El chino. Ah, es el chino. El chino Anthony. Sí. Chino. Lo vemos feliz, ¿no? Chino, ¿estás triste o contento por esta ruptura, esta relación tan bonita que le veíamos bastante futuro? Me da mucha pena, lo que pasa es que Fabián, bueno, la absorbía demasiado. ¿Qué cosa? Me absorbía demasiado. ¿Te absorbía demasiado? La china. Yo estaba en concentrarme en mis estudios. Claro. Ya no me estaba llevando a las giras. Así que la pensé muy bien, yo tengo las cosas más claras. Estoy con mi... con mi no... ¿A tu no? ¿O qué? Me tengo que ir. No. Cuente, cuente todo, Anthony. ¿Fue por otra persona? Carlos, por favor, no. ¿Qué? ¿Qué? Carlos, para. Parece que está comiendo pollo. No. Le dejó el chino por... Mejor no, porque quería estar con sus amigos. Renzo, Renzo. Sí, sí, chinito. Lo que pasa es que la china me prometió volver a combate y no me cumplió. ¿Quién será la china para querer... Pero la china cómo te ha prometido? Bueno, que la china varias veces dijo que había hecho entrar a muchas personas acá al combate y así también la podía hacer salir. Me hizo firmar precontrato. ¿Así? ¿Y te estaba cobrando algún porcentaje, imagino, como representante? No, habíamos llegado a un acuerdo, pero hemos floreado. Hemos floreado. ¿Por qué le ha dicho eso del chinito? Y ya no me daba la gira. Ya no sale a cuenta. Ya encima me hizo pelear con... Con ojitos lindos. ¿Con qué ojitos lindos? ¿Cuál? ¿Con el de Lisette? Me hizo pelear con ojitos lindos. ¿Con qué, señor? Ojitos lindos. ¿Tienes ojitos lindos? ¿El novio de Lisette? Atresa. China, oye, yo voy a decir una cosa solamente porque es mentira, él no es mi novio y aparte... ¿Y es su novio? Atresa. Esa, no. Es que si no aclaras, la gente puede empezar a decir cosas que no son ciertas. Pues, Andrés, y bueno, ya que la china quiere contar mis secretos, yo también voy a contar los suyos. Cuéntelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué cuéntelo? ¿Por qué no cuéntelo? ¿Qué cuéntelo? Yo cuento, pero si me dejan de fastidiar con Andrés. Ya, ya. ¿Quién está? No lo delote. A ver, silencio, por favor. Silencio. ¿No es que hay un momento? No hay secreto, no hay secreto. Dejen hablar entonces. Todos conocemos a la china y sabemos que llora, que sufre y todo por el chino un montón de veces, ¿no? Y justo cuando termina el no. Yo tengo la explicación, pues. ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? Cuéntenos, cuéntenos. Una vez conversando yo le dije, China, un clavo saca otro clavo. O sea... ¿Tú le dijiste eso a la china? Un clavo saca otro clavo. ¿Tú le dijiste eso a la china? Por razón quedó este fenotoso así. Se no te está vendiendo muy bien tampoco, Lizeta. Yo tengo dos clavos. Yo tengo dos clavos. Se lo dije en broma, así como broma, y parece que se lo tomó en serio porque ahora hay un chico que la llama, que le quita al cine, se van a comer... ¿Cómo se llama? Que lo diga ella, yo tanto no puedo decir. ¿De verdad, Chinita? ¿Fue por otro? ¡No, no, otro chino! De repente era un chino de verdad. ¿Quién fue? No, 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 no. Acá está mal. ¿Cómo se llama el chico por el que terminaron? ¡Fabiane! No, qué chico, nunca... No, en verdad... ¿Fabiane? ¿Fabiane? ¿Fabiane, qué pasa? ¿Fabiane, deja de preservar por las discotecas, por favor? Ya, en verdad, yo terminé con el chino... Ah, tú fuiste la que terminó. No, 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 ambos, ambos terminamos. Yo terminé con ella. No, 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 ambos terminamos. Yo terminé contigo. Ok, tú también. Uno tiene que haber dicho primero. Ah, el chino terminó contigo. Yo terminé contigo. Por una cuestión de tiempo, él estudia la mañana, yo estudia la tarde en combate, yo me voy a la gira los fines de semana, no hay tiempo. Yo no puedo estar con nadie ahora, ni en ocho meses, así que a todos mis pretendidos... ¿Qué pasa? ¿Está con hipo y está llorando el chino? ¿Por qué me haces eso, Fabiane? Israel, perdóname, pero tampoco te voy a poder dar vol a ti ni a nadie por unos ocho meses, por lo menos, estoy de luto. Lo quiero un montón. ¿Y Lisset no dice lo mismo? No, no, no. ¿Cómo se llama el chico con el que está saliendo ahora en la china? ¿De luto? ¿Qué película vieron, China? ¿Por qué no me cuentas? ¿China? ¿China, ya tienes un nuevo pretendiente? Rapidita, ¿no? ¿Qué? No, nunca le haría eso al chino. ¿Usted ya no está con el chino? No, 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 no. En verdad, en verdad, yo ahora tengo mi corazón a un late por Anthony. De todas maneras, las cosas no se han dado y por eso... Que también se llama Anthony. Y por eso no... ¿Se llama Anthony también, chico? No. Dinos... Fabiane, Fabiane. Escuchamos. Vete en el combate, pues. ¿Cómo se llama el chico con el que está...? También es chino. Ah, también es chino. También es chino. ¿Y es amigo de tu novio? No, no, pero yo lo he visto en Facebook y es mucho más churro que... El chino es un chancay de 20. Este chino se vale la pena. Oye, tú eres mala, ¿no? Oye, el chino, el chino Anthony y el novio de la señorita tienen algo en común, creo. ¿Qué es? Bueno, no sé. Cambian rápido de camisetas. ¿Para eso? Sí, dime, Anthony. Paleteémonos todos. ¿Qué? Paleteémonos todos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo no sé qué significa eso, Anthony. No sé a qué estará jugando. Yo no podía vivir sin su amor. Tienes que olvidarla. Aunque te haga daño. Ya, déjenme hablar un segundo. Tiempo. ¿Es verdad que el chino nuevo con el que... Bueno, ahora el chino Anthony le han puesto... Chinchú... Chinchunacha. Chinchunacha. No, no, no. En realidad yo estoy sola. Voy a estar sola. Y así te va a sacar por el resto de tu vida. Así te va a sacar por el resto de tu vida, China. No, buen tiempo. No, mentira. Estoy tranquila. Voy a salir con mis amigos. Tengo derecho a salir. Soy una chica soltera. Solo que no hago...